No va a tardar, ya viene para traer Ojalá y por favor estén por aquí para Colombia, para la gente que van a venir como todos muy importantes ahorita que es Espinoza Paz que es Corea Sol Valencia que es uno de los más famosos que hay ahorita y muchísimas veces más sobre computadores nuevos que vienen, empujando con la verdad, va a venir muy bueno este video ¡Muchachos!